hola hermanos bienvenidos nuevamente a este canal les recuerdo mi nombre yo soy Marisol y ya habíamos tenido la oportunidad de compartir algunos vídeos sobre todo la oración de las laudes ahí algunas cápsulas informativas y también por ahí un cantito y pues bueno he querido darle un toque diferente a este canal porque todo lo que compartamos aquí para gloria de Dios va a ser con espíritu católico y el día de hoy precisamente quiero compartir con ustedes un canto que el señor puso en mi corazón en un momento en el que yo no tenía ningún recurso musical para acompañar una entronización de la palabra entonces les comparto con mucho gusto este canto que el señor puso en mi corazón y ojalá que si en algún momento ustedes requieren puedan utilizarlo cada mañana abro el oído para escucharte yo quiero oír tu dulce voz y quiero conocer lo que tú me dices pues tus promesas de vida son tu palabra es luz es luz para mi sendero tu palabra es luz es verdad y es vida para mí cada mañana estoy atenta cada mañana estoy atenta pues tú me hablas y quiero hacer tu voluntad guárdame en tus caminos que junto a ti yo quiero estar tu palabra es luz es luz es luz para mi sendero tu palabra es luz es verdad y es vida para mí es verdad y es vida para mí bueno hermanos con gusto les comparto este cantito y ojalá que si en algún momento lo requieren puedan utilizarlo que Dios les bendiga